Quiero que todos de ustedes tengan gozo. Por qué nació y cómo pueden seguir su ejemplo. Yo soy Héldo Lucero. La Navidad es un momento muy especial que nosotros podemos pasar como familias y poder recordar también a nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es algo maravilloso, la verdad. Ahí recordamos nuestro Salvador. Es la mejor época del año para celebrar y para recordar a Jesucristo y a su sacrificio. Hélder Domínguez. Me encanta la Navidad porque es el recuerdo del nacimiento de El Salvador. Es lo mejor que podemos celebrar, el nacimiento de El Salvador. Soy de los Estados Unidos, Oregon. La Navidad acá va a ser mi primera Navidad. Yo pienso que la Navidad es un gran día. Me encanta el fútbol. Me encanta los Luz y todo Jesucristo y todo eso. Soy Hélder Rodríguez y vengo de Salta, norte de Argentina. La Navidad, yo sé que es muy especial para todas las personas. Y más especial, sé que si miramos cada vez al cielo y recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros, como ese es el sentimiento realmente puro de amor que tiene hacia nosotros. Soy Hélder Rodríguez de Brigham City, Utah. Y me encanta este tiempo del año. Es un tiempo para recordar a nuestro Salvador Jesucristo. Y que Él vive y que Él nos ama. Y yo quiero extender una invitación para compartir con sus amigos y con sus vecinos algo acerca de Jesucristo este tiempo del año. Algo que yo siento por la Navidad es algo muy maravilloso porque puedo recordar el nacimiento de Salvador Jesucristo. Y yo sé que en esta época del año, como todas las personas, recordamos que es una buena experiencia donde nosotros podemos pasar como familia, como amigos. Hola, ¿cómo está? Feliz Navidad a todos y que tengan una buena fiesta. Bueno, buenas noches. Feliz Navidad a todos. Que puedan recordar de nuestro Salvador Jesucristo. A todos, feliz Navidad. Que tengan un lindo día y puedan recordar a nuestro Salvador Jesucristo. Feliz Navidad a todos. Que tengan muy buenas fiestas. Que tengan un lindo día y puedan recordar a nuestro Salvador Jesucristo. Feliz Navidad. Amén. Amén. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Chao y Feliz Navidad! Merry Christmas! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!